Hola amigos, bienvenidos a este canal y a la entrega de un nuevo video, video número 4, que es el unboxing de este precioso modelo Airbus 320 de Viva Colombia. Este modelo fue anunciado en el video anterior, video número 3, y también quiero decir que el video número 5, que es el unboxing del Fokker 50, también ya está listo y lo pueden observar. Me llamó mucho la atención esta empresa que construye este avioncito, porque tuvieron un detalle muy bonito en la caja, y es que la caja tiene esta tapa, entonces tú levantas la tapa y vas a ver el modelo del avión, que está bien bonito y que ya te los voy a enseñar, pero me llamó mucho la atención fue esta parte superior de la caja, de la portada. Tiene una leyenda en inglés muy bonita, voy a leer algunas partes nada más de lo que dice ahí, dice que por muchos años los aviones de la industria norteamericana dominaron las rutas aéreas mundiales, mientras que los aviones europeos o creados en Europa tuvieron un éxito limitado, por ejemplo el avión BAC-111 y el Carabell durante 1960. Dice aquí que Airbus reconoció la oportunidad de poder competir contra los 737 y los McDonnell Douglas MD-80. Dice aquí que el Airbus diseñó este avión para que fuera un avión de corto o mediano rango, y que el lanzamiento oficial, este es un dato importante, el lanzamiento oficial del programa de Airbus 320, fue a principios de 1981, que Air France hizo la primer orden de estos aviones, en junio del mismo año, o sea en 1981, en el Paris Air Show, un show aéreo de los más importantes del mundo. Y luego dice que el Airbus 320 tuvo su primer vuelo en febrero de 22 de 1984. Bueno, vamos a leer hasta ahí no más, pero me llama mucho la atención, o me llamó mucho la atención en esta caja, la parte de abajo. Tenemos las medidas del avión, su largo, su alto, su ancho, pero me gustó mucho este recuadro, este recuadro que tenemos aquí me gustó bastante. Vamos a ver qué dice. Primero dice el Liberty, es Viva Colombia, o sea la empresa. Aircraft Type es un Airbus A320-214. El número de construcción, o sea, en la línea, cuando lo estaban construyendo, qué número le dieron. Este es el avión 1306 creado por Airbus en la línea 320. El registro, este es el Hotel Kilo 4818. Los tipos de motores, tiene dos motores CFM, estos son CFM 56 raya 5B. Más adelante también les voy a hablar de eso. Airfield Flight, el primer vuelo, es importante porque este es el primer vuelo del avión. No con Viva Colombia, sino el primer vuelo que hizo el avión. Este avión tuvo su primer vuelo el 30 de agosto del 2000. Eso quiere decir que ahorita estaba pintado con Viva Colombia, pero en el 2000 lo tuvo otra empresa y luego Viva Colombia se los compró a esas otras posibles empresas que lo operaron antes. A Viva Colombia se lo entregaron el 3 de abril del 2012, o sea que 12 años después de construido se lo entregaron a Viva Colombia y a la fecha que este video es publicado ya este avión tiene 15 años de antigüedad. El MPY, o sea el peso en vacío de 92.980 libras, la velocidad de crucero de 540 millas por hora, el rango, o sea el alcance donde puede volar 2.700 millas y la capacidad de sillas de 180 sillas. Muy bien, vamos entonces a sacar ahora el avión de la cajita después de haber visto todos esos detalles. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí poder ver todos esos detalles. Sacamos el avioncito, aquí viene una caja muy bonita, muy bien diseñada también, por aquí aparece A320, escala 1 en 400 y... Aquí tenemos la tapa acrílica de la parte de arriba, hay un pequeño plástico para cubrir, sucede en todos los modelos, y aquí tenemos el bellísimo, preciosísimo avión. Ok, continuamos entonces aquí con el unboxing del avión de Viva Colombia A320, escala 1 en 400, recuerda que en este canal van a poder observar muchos unboxing, entrevistas y tutoriales que voy a estar colocando más adelante. Bueno, como pueden ver el avión está muy bonito, está muy bien diseñadito, con unos detalles increíbles, por ejemplo, aquí tenemos el detalle de la matrícula HK4818, tenemos el detalle de la bandera o de la insignia, tenemos el nombre de la aerolínea con esos globos de los diferentes colores que representan la bandera colombiana. Tenemos las salidas de emergencia simuladas, y aquí, si ustedes pueden notar, tenemos lo que sería también la ruta de evacuación que deberían seguir los pasajeros, pintada en las alas, si fuera necesario hacer una evacuación del avión. Por el otro lado, el avión es exactamente igual, de todas maneras quiero enseñárselos. Tiene los mismos detalles que habíamos visto por su otro lado, es exactamente igual lo mismo. Entonces vamos a pasar a mirar algunos detalles importantes en la zona de arriba. Bueno, como ya les mostré, las salidas o rutas de evacuación, por si hay que evacuar por las salidas de emergencia, y luego por estas rutas. Tenemos aquí arriba una cantidad de simulaciones que podrían llegar a ser antenas del avión. Tenemos este puntico rojo que es la luz del beacon, es una luz tipo radiofaro que gira y enciende y da vueltas, y prende rojo, y tiene como fin anunciarle a todo el personal que hay en tierra que el avión está próximo a encender sus motores. Tenemos más representaciones de más antenas. Adelante en la cabina de los pilotos hay unos detalles únicos, o cerca de la cabina de los pilotos. Aquí tenemos debajo de la cabina de los pilotos, una leyenda que dice operado por FAS Colombia. Esto les voy a hablar un poquito más adelante, y tenemos la bandera colombiana, y al lado tenemos una leyenda que dice Dani. Eso también les voy a hablar un poquitico más adelante. Tenemos unos puertos estáticos también simulados, también están simulados los tubos pitops, y en general es un avión muy, muy, muy bien hecho. En la parte debajo del ala tenemos la matrícula muy bonita, y grabado, o sea, impreso en el material o grabado en el material que es hierro, están los slats en la parte delantera, y se ven también los flaps en la parte trasera del avión, con un muy buen nivel de detalle. Bueno, en la parte de abajo tenemos unos detalles muy bonitos. Lo primero es que me gusta porque está simulada, simulada, y como digo yo, está en relieve, grabado, las compuertas de entrada del tren delantero y de los trenes traseros. Están grabados, no están impresos, sino que están en relieve, donde se puede tocar ahí la ranurita, donde entrarían los trenes, cuando se guardan los trenes, las llantas, y ya se entran aquí, estas compuertas se abren. También les quiero mostrar cómo aquí en esta parte de atrás, donde estoy señalando, se está simulando la compuerta de entrada a la turbina del APU. Bueno, para quienes no sabían, todos los aviones tienen una turbina extra, aparte de los dos motores que hay en las alas, este avión tiene otra turbina ubicada en la parte de atrás, este puntico gris es el lugar por donde salen los gases calientes de ese motor, y cuando los mecánicos necesitan tener acceso a esta turbina, abren estas compuertas, y aquí hay una turbina. Esa turbina se llama la APU, y funciona o sirve para suplirle al avión, o darle al avión energía eléctrica y energía neumática, para poder encender el motor, y para darle energía eléctrica al avión, cuando este está apagado en tierra. Bueno amigos, aprovechando que tengo el Flight Simulator X, y tengo este software, que es el A320 de Aerosoft, quiero enseñarles algo acerca de este avión. Primero miren que es el mismo modelo, que les he mostrado en el unboxing, es el mismo modelo A320 de Viva Colombia, y está matriculado con la misma matrícula, y tiene las mismas características, este es el HK4818, y como ustedes van a poder observar en este avión, este también es el HK4818, aquí lo pueden ver en esta zona. Algo que me llamó mucho la atención, es que ahorita les estuve contando, de que este avión tenía un nombre, y tenía una leyenda escrita, acerca de la cabina de los pilotos, bueno aquí lo vamos a poder ver con mayor claridad, aquí dice operado por FAS Colombia SAS, la bandera colombiana, y tenemos Dani, tal como lo tiene nuestro pequeño modelo. Otra cosa que les quiero mostrar, en este avión que es muy llamativa, es la vista del ala, pero me gusta mucho, es la cabina, y les quería mostrar, o les quiero mostrar la cabina del avión, es muy llamativo, porque es un avión de última generación, y a esto es lo que se llaman popularmente, el Glass Cockpit, o cabina de cristal, se le dice así, porque está compuesto por, pantallas de cristal líquido, que hacen que este sea un avión, de última tecnología. Otro rasgo, muy importante, de los Airbus 320, es que no tienen, un timón de mando para el piloto, sino que tienen esta palanca, llamada Side Stick, a través de la cual, los pilotos gobiernan el avión, o no lo vuelan a su deseo, y allá están los pedales moviéndose, así que este avión, es volado con una pequeña palanca, llamada Side Stick. Muy bien, continuemos, ahora permítanme hablarles, acerca de la aerolínea, como tal Viva Colombia, Viva Colombia, es una aerolínea low cost, una aerolínea de bajo costo, eso significa, la palabra low cost, y que son unas aerolíneas, o que es una aerolínea, de bajo costo, es una aerolínea, que generalmente ofrece, una tarifa, más barata, en sus tiquetes, a cambio de eliminar, muchos de los servicios, que tradicionalmente, otras aerolíneas, prestan a sus pasajeros, por ejemplo, llevar maletas, más grandes, más pesadas, o por ejemplo, el servicio a bordo, de comida, en las aerolíneas low cost, no se prestan, esos servicios, sino que si tú, no los deseas, tienes que pagar, adicionalmente por eso, a cambio, obtienes un billete, o un tiquete, mucho más económico, que en las demás, aerolíneas, Viva Colombia, es la primer, aerolínea low cost, en Colombia, inició operaciones, el 25 de mayo, del 2012, y su primer vuelo, Medellín, Bogotá, Viva Colombia, es propiedad, de una sociedad, compuesta, por cuatro grupos, todos, con la misma, o el mismo porcentaje, en esta sociedad, el primer grupo, es el grupo Fast, el segundo grupo, es el grupo Bolívar, al cual pertenecen, Seguros Bolívar, Constructora Bolívar, y da vivienda, el tercer grupo, es el grupo Lanza, que es una compañía, mexicana, líder en servicios, de transporte, terrestres, es una, una compañía, que trabaja con buses, y es gigantesca, en México, y el cuarto grupo, es, Irlandia Aviation, ellos son socios, de cinco aerolíneas, low cost, en el mundo, ellos son socios, de, Reneir, en Europa, que en este momento, es la aerolínea, low cost, más grandes del mundo, Tiger Airways, en Singapur, y en Australia, Aleguian Air, en Estados Unidos, Viva Aerobus, en México, y Viva Colombia, obviamente, aquí en Colombia, como son socios, de todas estas aerolíneas, entonces, ustedes han notado, que hay una gran similitud, entre Viva Aerobus, en México, y Viva Colombia, en Colombia, Viva Aerobus, y Viva Colombia, son, digamoslo así, aerolíneas hermanas, entonces, comparten el mismo diseño, de avión, el mismo diseño, de pintura, solamente, que las de Viva Aerobus, tienen la pintura, de la bandera mexicana, con el verde, y con el rojo, o no sé, como se llama ese color, pero, los aviones, están configurados, con la misma capacidad, de sillas, 180 sillas, y el modelo, de administración, es muy similar, y de manejo, de la aerolínea, es muy similar, tanto para Viva Aerobus, como para Viva Colombia, en ese momento, Viva Colombia, tiene 22 rutas, activas, y, a finales del 2014, se inauguraron, las primeras rutas internacionales, se está volando, desde Bogotá, y desde Medellín, a ciudades como Panamá, Quito, en Ecuador, y Lima, en Perú, actualmente, Viva Colombia, opera, en dos bases principales, la primera, de ella, Río Negro, que fue su primer base, está, Río Negro, es el aeropuerto, ubicado cerca, de la ciudad de Medellín, la principal base, fue desde mayo, del 2012, pero ahorita, han colocado, una segunda base, en Bogotá, desde junio, del 2014, que ya, ha adquirido, demasiada fuerza, la base de Bogotá, también, Viva Colombia, antes de iniciarse, hicieron, una gran encuesta, pública, para elegir, su tipo de avión, y los aviones, que estaban en competencia, los aviones, que iban a participar, eran el Boeing 737, y el Airbus 320, y luego, de un profundo análisis, y de preguntarle, a la gente, Viva Colombia, decidió, que el avión insignia, el avión bandera, para ellos, sería, el Airbus 320, y ahora, Viva Aerobus, la hermana mexicana, a la que les hablaba, también, se está haciendo, una flota única, de aviones A320, es muy importante, esto, porque, cuando una aerolínea, low cost, decide, tener, un tipo de avión, ellos van a tener, ese solo tipo de avión, casi que de por vida, porque esto, les va a borrar, muchísimos costos, en mantenimiento, en partes, para la mecánica, del avión como tal, pero sobre todo, también, en entrenamiento, de pilotos, en entrenamiento, de auxiliares de vuelo, en entrenamiento, de mecánicos en tierra, personal en tierra, entonces, es muy importante, para ellos, tener un solo tipo de avión, para ir finalizando, Viva Colombia, está, al momento, en que es publicado, este video, tiene, una flota total, de siete aviones, Airbus 320, cuatro de ellos, fueron, bautizados, con unos nombres, bastante, llamativos, o que me llamaron, bastante, la atención, entonces, el HK 4818, que es el que les he estado hablando hoy, el que les he mostrado, el del unboxing, ha sido apodado, Danny, y se le colocó ese nombre, en honor, a una de las hijas, del expresidente, de la compañía, el señor, Fred Jacobson, entonces, tiene una hija, llamada Danny, y entonces, le pusieron el avión Danny, otro avión, que tiene un nombre, es el HK, Hotel Kilo 4905, al que le han puesto, Tony Ryan, obviamente, porque, por la familiaridad, con la, con esta familia Ryan, que son los accionistas, y socios, de Viva Colombia, el Hotel Kilo 4817, ha sido nombrado, Elena, me gusta bastante, el nombre, y el Hotel Kilo 4861, ha sido llamado, Tech.Mario, es otro nombre, bastante, llamativo, otro dato, que les quiero contar, es que, para Viva Colombia, es muy importante, la mayor densidad, de pasajeros, así que, ellos han elegido, que este Airbus 320, venga, con la mayor capacidad, de sillas disponible, entonces, el fabricante europeo, Airbus, dijo que, estos aviones, pueden cargar, hasta el máximo, en alta densidad, 180 pasajeros, y, Viva Colombia, eligió ponerle, los 180 pasajeros, las 150 sillas, que quiere decir eso, en esta aerolínea, tú vas a encontrar, tiquetes baratos, y eso no, eso no te lo voy a negar, entonces, ellos van a necesitar, manejar, densidad de pasajeros, o sea, muchos pasajeros, así que, le han puesto al avión, toda su capacidad, máxima, que es de, 180 sillas, bueno amigos, hemos llegado así, al final, de nuestro video, me encantaría, que Viva Colombia, le pusiera, alguno de sus aviones, Capi y Leighton, si no es mucho, pedir, dejen sus likes, dejen sus comentarios, pero sobre todo, no olviden, suscribirse, a este canal, ya que estaré subiendo, videos, con mucha información, que yo sé, les va a encantar, ok, ahí nos vemos, y nos vemos,